¿Qué ocurre, Rami? ¿Por qué repites tanto mi nombre? Es que pensé que no me habías escuchado por eso. Mira, tú querías esto, ¿cierto? ¿Compré las cintas correctas? Sí, compraste las correctas. Ahora póngase la bolsa. ¿No vamos a decorar la casa? Lo haremos más tarde. Vémoslo una sorpresa a Murat. Ay, Rami. Pero dijiste eso. Dijiste que decoraríamos la casa. Hagámoslo. De acuerdo, Rami. Hagámoslo. ¡Vamos! Qué bueno tener a un hombre en la casa para estas cosas. Se verá muy bonita con un poco de color. Ten cuidado, Kerim. No te vayas a caer, amigo. Trabaja rápido, Rami. Mira que el pobre hombre tiene mucho que hacer donde el señor Herón. Ya casi termino. Ya casi, ya casi. No lo apresures tanto. Mi muchacho está más que dispuesto a ayudarle. Mukabes, ¿crees que Rami pueda ayudar a Herón? Por mí no hay problema. Ah, Fatmagul está aquí. ¿Qué está pasando aquí? Adornamos la casa para el año nuevo. Está linda. Ya terminamos la casa. Ahora estamos en el jardín. Que les quedó bonito. Gracias, gracias. ¿Y? ¿Terminaron con sus cosas? Sí, ya está todo listo. Llenamos la solicitud y también le compré libros a Fatmagul. Tiene que estudiar. Las fechas de los exámenes se publicarán pronto. Fatmagul hará la secundaria a distancia. Ah, pero qué alegría. Sí, mi hermana va a estudiar. Me alegro por ti. Siempre es necesario un diploma. Bien por ti, Fatmagul. La señora Beyan nos contó que los empleados del señor Herón se fueron. Ahora no tiene a nadie que le ayude con el año nuevo. ¿En serio? Sí, hay mucho que hacer. Y todos están ocupados. Además, otro restaurante les ofreció más dinero, así que fueron a trabajar para ellos. La señora Beyan lo ayudará, pero también necesita nuestra ayuda. Podemos preparar las comidas durante el día y ayudarlos a servir las mesas. Tanto como podamos. Después podemos quedarnos ahí y celebrar el año nuevo. ¿Qué opinan? No lo sé. Nosotros siempre celebramos el año nuevo en el restaurante. Nos divertiremos. Es cierto que habrá mucho trabajo, pero será por unas horas. Después estaremos solos. Nos ayudamos mutuamente y así estaremos todos juntos esa noche. También habrá música. Vendrá una banda muy buena. Haremos algo distinto. Nos hará bien. Claro que podemos ayudar, pero no sé qué quieran hacer los muchachos para celebrar esa noche. Tal vez quieran salir. No pueden decir que no. Vamos a ir todos. Está bien, así que no se preocupe. Vamos a ir. Ah, Erol estará muy feliz con su ayuda. Hay que darle las buenas noticias. Estaba muy triste por no tener personal para el año nuevo. Seguro, dígale. Estamos dispuestos a ayudar. Se los agradezco. Si ya terminaste, Emre, podríamos ir. Kerim, ¿necesitas algo más? No, estoy bien. Gracias. Vaya mañana al restaurante para que lo conversemos bien. Ahí estaremos. Los veré allá. Adiós a todos. Que tengan una buena tarde. Los esperamos, entonces. ¿Por qué no le agradeces por toda la ayuda que nos ha dado? Déjame entrar. Me duelen los brazos. A mí también los libros son pesados. Listo. ¿Compraste cosas, tía? Sí, Murat. ¿Son tus libros? ¿Tienen dibujos? No, mira. Ten. Qué bueno que celebremos el año nuevo con música y una buena cena. A ver. Gracias. Yo la ayudaré. Me cambiaré de ropa y prepararemos algo para la cena. No me tardo. Ay, Dios. Es difícil. Que Dios la ayude a estudiar. ¿Qué harás esta noche? No haré nada. ¿Vamos a mi casa? No quiero dejar a mi madre sola. Ven, comeremos y haremos algo juntos. No me iré a casa. Está bien, como digas. Súbete y te llevaré donde quieras. Vine en auto, gracias. Ah, muy bien. Ahora te ves como el chofer de Erdogan Yasarán. Sí, señor. El traje te queda muy bien. Gracias. Así que realmente lo convirtió en su chofer. Maldito. Es una advertencia para ti, Rezad. 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 Gracias. 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 Si te gustó, puedo traerte más. Hay mucha comida. ¿Ah? No, estoy bien. Ahí está tu postre. Cómetelo. Preparé tu favorito. ¿Y por qué no vas a comer? No me obligues a volver. No quiero comer con esa mujer. Es tan desagradable. Se puso como loca porque fuimos a inscribir a Fatma Gula en la escuela. ¿Eso en qué le afecta a ella? No quiero lidiar con ella hoy. Comeré cuando todos se levanten de la mesa. Oye, mamá. Dime.